¿Qué más tenemos en el día de hoy en el mundo deportivo? Bueno, vamos a hablar un poco del mejor béisbol del mundo, porque ayer... ¿Cómo se podía decir el fenómeno? ¿Cuál es ese? ¿El Lidón o Japón? No, no, no. El mejor béisbol del mundo es el estadounidense. ¿Cuál es ese? Major League Baseball. Major League Baseball. Ah, pero hay fanáticos que no siguen la MLB. Hay que explicárselo detalladamente que para muchos... Hay que ser honesto, gente que... ¿Para muchos qué? Para muchos. Dime. El mejor... Pero espérate, yo también pienso lo mismo, pero hay personas que no. Tú sabes que hay personas... No, se le respeta. Hay personas, como el grupo de WhatsApp, por ejemplo, que dice que no. Entonces, hay personas así también. Pero termina, ¿que para muchos qué? Para muchos es la mejor liga de béisbol, igual para mí. Y entonces, ¿para otra gente cuál liga es? Hay muchas que es Elidón, hay otras que es Japón, hay otras que es... Hay niveles. Hay niveles. Hay niveles. Pero en el día de ayer el fenómeno, Chogey Otani, que no está lanzando en este año, por lo que usted sabe, la lesión. O si no lo sabe, él lo está lanzando por una lesión que tiene en el codo. En el día de ayer conectó un monstruoso cuadrangular. ¿De cuántos pies fue ese cuadrangular? Dígame usted, ¿de 500? No, no, no fue de 500 pies. ¿Y cuánto? ¿400 cuánto? Fue un palo. A ver, tengo el dato por aquí. De 450 pies. De paso. Pero le dio. El palo de mayor velocidad en la historia de la carrera de Otani, realmente. Ese palo salió a 118.7 millas por hora. Guau, porque corría casi igual que yo. Pero en los sueños míos, porque yo corría menos 10. Miren, la victoria 4 por 1 del equipo de los Ángeles Doyle. Que hay mucho que yo lo veo como cuestionando el equipo, que tiene récord de 14 y 11. Como que no ha arrancado como se esperaba. ¿Tú qué crees? Mira, te voy a ser honesto. Es cierto, es cierto que se pegaba más en el inicio de los Doyle, pero no es que están mal. ¿En qué posición están los Ángeles Doyle? Bueno, los Ángeles Doyle ahora mismo están encabezando la división oeste con récord de 14 y 11. O sea, están en primer lugar en su división. Están en primer lugar. Entonces, es cierto que se pegaba un mejor récord de los Ángeles Doyle, pero, oye, están en primer lugar independientemente de todo. Le llevan uno, un juego y medio a San Diego. Y también destacar, son 27 partidos que van. La temporada tiene 162. Ahorita esa gente se dispara y comienzan a dar horrores y están en la misma posición, porque no van a pasar de esa posición si están en primer lugar. Están llamados. Exacto. Pero, entendemos que la fanaticada quiere más de los Ángeles Doyle. Cuando tú tienes a un chojeo, Tani, para muchos es la cara de la MLB, que está recibiendo 700 millones de dólares. Aunque sabemos, no sabemos en cuántos años que lo va a recibir, porque él lo dividió de a 2 millones por año. Y después que él se retire. Después que se retire los 690, entonces se lo van a pagar. Inteligente. Yo quise hacer lo mismo. ¿Cuánto que Solange está pagando aquí en el programa? Para que me lo pague por año, ¿verdad? Entonces, cuando yo me retiro del Padre ITV, entonces ya me dé todos esos millones. ¿Cuánto que está pagando Solange? Yo no sé. ¿Cómo que no? Bueno, en realidad, sí. Los Dodgers, con Chojeo Tani, como te decía, con Mocky Bex. ¿Principal candidato a ganar el MVP ahora mismo? Sí, de verdad que sí. En la joven temporada. Mocky Bex está haciendo un excelente trabajo. Y está camino a ese MVP. Claro, la temporada es muy joven. También, decimos que 27 juegos. Pero, yo creo que tenemos un temita por ahí. Pero no sé si antes de ese temita de los Yankees, tú tienes algo que decir. Sí, sí. También la victoria de los Guardianes de Cleveland, que ahora mismo poseen el mejor récord en todo el béisbol. Con 17 victorias y apenas 8 derrotas. El equipo de los Guardianes. 8 no, 6. Ah, pues ya los Yankees cayeron. No cayeron, volvieron ayer a la primera posición con la victoria que ellos tuvieron y el equipo de Vóltimo que perdió. Ellos están ahora mismo liderando su división medio juego por encima de Vóltimo. Pero los Guardianes de Cleveland tienen el mejor récord, como dije anteriormente, con 17 y 6. Ese que ustedes ven ahí en pantalla conectó su cuadrangular número 4 en el día de ayer. Y hay que destacar también que este equipo se encuentra en la división más débil de las grandes ligas. Sí. Pero Detroit no está tan mal. No, no está tan mal. Detroit ahora mismo tiene 14 y 10. Pero tú tienes un medio blanco de Chicago que tiene 3 y 20. Bueno. En los primeros 23 partidos. Es la división más débil. Kansas City. Kansas City tiene también 14 y 10. O sea, no es una división... Ah, pero no es tan mal. Los récords no están mal, pero es la más débil del béisbol. Me doy a entender indiscutiblemente del caso. Sí, no, no, yo quizá usted tenga razón. Pero yo quería saber por qué. Y entonces, si esa es la más débil, ¿verdad? Para usted, opinión personal, ¿verdad? La del Este era más fuerte. ¿De la Liga Americana? Claro, claro que sí. Ahora mismo la del Este de la Liga Americana es la división mucho más fuerte. Si bien es cierto que los Medias Rojas, que ahora mismo están en la tercera posición, están llamados a ocupar el séptimo. Bueno, no te vayas más lejos. Hasta hace poco día, esa era la única división en todo el béisbol que estaba jugando por encima de 500. Ahora mismo tienen cuatro equipos jugando por encima de 500. Solamente Toronto está uno, Tampa, está uno por debajo de 500. O sea, es el 3-20 de Chicago. 3, sí. Y ese equipo, ¿por qué no se dedica a otra cosa entonces? Porque ya con un 3-20, ¿por qué tú estás ahí? Bueno, tienen varias temporadas verdaderamente en esa situación. Hay que ver. ¿Y cómo esa gente gana dinero perdiendo tanto? Tú estás seguro que ganan. Sí. Tú estás seguro que ganan dinero. Es un punto porque verdaderamente... Y mira, vuelvo y te digo, ellos hace varias temporadas hicieron unas cuantas contrataciones, no funcionó, empezaron a cambiar los jugadores, empezaron a dejarlos libres también. Y hoy en día no han podido conformar un núcleo consistente. En esas divisiones, como dije, que es más fácil competir que en otras divisiones. Entonces, ¿con qué continuamos, Padilla? No sé si tienes una encuesta ahí en Twitter, ¿no? Sí, sí, tenemos una encuesta. De los Yankees de Nueva York. Todo el mundo quiere saber esa encuesta. Vamos a ver también porque en el día de hoy vamos a ver los amantes del béisbol. A ver, tú votaste, Isidro, en esa encuesta, di la verdad. Sí, yo voté. Tú sabes que yo voté. Pero tú no puedes votar, Isidro. Eso es para los fanáticos. Es broma, es broma. Claro que puedes votar. Tú tienes opinión. Ustedes saben que Juan Soto llega a los Yankees de Nueva York vía cambio desde los padres de San Diego en la temporada baja. Ese que ustedes ven ahí en pantalla encuentra a Aaron Jobs. La Soto encuentra a Jobs, que le dieron nueve años, 360 millones, MVP en el 2022, líder en una temporada en cuadrangulares con 62. Y la pregunta es la siguiente. Jobs o Soto, ¿quién es el hombre en Nueva York? ¿Cómo? ¿Quién es el hombre en Nueva York ahora mismo? Juan Soto. Que de paso, algo parecido. Juan Soto. Bueno, aquí dice la encuesta. ¿Qué dice? Jobs, 47%. ¿Cómo? Y Juan Soto, 53. ¿Y cuál es el de usted? Bueno, yo te voy a decir algo. Para mí, indiscutiblemente de la encuesta, para mí, el hombre de ahí, el más importante, sigue siendo nada más y nada menos que el juez Aaron Jobs. Ah, pero a ti te gusta llevarme la contraria en todo. ¿Cómo es la cosa? Oye, es lo que sucede. No, no, porque tú tienes algo en contra mía. No, no. Para ti es Soto. Oh, pues claro. ¿Y quién está matando la liga? Sí, es verdad. Está matando. Ahora bien. ¿Quién ganó la encuesta? Ganó Soto. Ese fue en Twitter. ¿Y en WhatsApp? En WhatsApp. Vamos a buscar ahora mismo la de WhatsApp que tenemos. No, pero y si tú me quieres llevar la contra ahí en toda. No, no es la contra. Yo te voy a dar mis argumentos porque entiendo esa parte aquí en Twitter. En WhatsApp. En WhatsApp, sí. Que está comandando la misma, ambos los son, porque en Twitter hay una tercera pregunta. Ah, pero entonces. Pero si quitamos esa tercera, Aaron Jobs está comandando. Ah, pero entonces. No, pues y si es el que convoca a la gente del grupo de WhatsApp. El jefe y si es el que dice, voten por este. Yo pongo. No, no, yo voy a revisar eso. Y el público es que a su criterio personal. Pero tú votas. Yo no he votado. Bueno, yo quitándole el voto. No, no, le quita el voto. No, no, aquí yo no voté. No. Míralo ahí, míralo ahí. Y no, no puede enseñarlo en pantalla porque después no digan que soy yo. Y no se vea y yo no voté. Ah, bueno. Para nada. Pero entonces tú le estás diciendo a la gente por detrás que voten por el tuyo. No, no, no. Yo no manipulo eso. No. No, 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 no. Esos porcentajes. Pero ¿y cómo va a ser posible si Juan Soto es el que está matando? No sea lo que ya. Orgánico. Por eso te voy a decir algo. Ajá. La situación es, es que Aaron Jobs es jugador franquicia. Soto es un año todavía, no tiene garantía de nada. Soto, si no es un extranjero, no es un extranjero. Pero todo el que sabe que está ahí, Soto está preparándose para tener una buena temporada, para conseguir el mazo. Los Yankees no tienen nada garantizado con Soto, aparte de esta temporada. Sí, pero Aaron Jobs no tiene serie mundial, Juan Soto sí. Bueno, claro, por eso tiene que ver por el equipo en discutir. Y desde que llegó Juan Soto, los Yankees están en primer lugar. ¿Por qué no están en primer lugar sin Juan Soto? Es verdad, es verdad, es verdad. Yo te voy a decir algo. Juan Soto es la motivación de ese equipo. Y claro, el capitán Aaron Jobs es el capitán, tiene que liderar a los que son mejores y a los que no son mejores. No estoy diciendo que Juan Soto sea mejor, pero tú me entiendes. Tiene que liderar a todo el mundo, porque él es el capitán. Mira, algo parecido le hicieron a los ejecutivos de MLB, de quién es más importante para los Yankees de Nueva York este año entre Soto y el job. ¿Le preguntaron eso? Le preguntaron, sí. Ah, pues son unos frecos. Óyeme, óyeme. ¿Qué dijeron? Yo saco ocho votos de los ejecutivos, Soto, seis y dos, dijeron que ambos. O sea, los ejecutivos. ¿Tú también manipulaste esa cuenta? Ah, también lo manipulé. No, tú fuiste ya a los Yankees. No, pero es increíble. Isidro, tú no puedes estar haciendo eso. Es así, mi hermano, indiscutiblemente el caso. Manipulate el WhatsApp, manipulate a los Yankees. Señores, pero eso todo lo que tiene son menos de un mes en el equipo del Bron. ¿Cómo va a ser más importante? No, tiene más, porque es la pretemporada. Eso no cuenta, eso no cuenta. La pretemporada no cuenta. Y ojo, no estoy diciendo que no ha sido factor, porque sí. No, realmente los dos son importantes, siendo ya objetivos. Pero, si tú me pones a elegir actualmente, actualmente, para mí es Juan Soto. Bueno, está bien ahí, indiscutiblemente. Y usted se quedó con Aaron Shaw o con el capitán. Y mira, que Jotts, lamentablemente, ha iniciado una temporada por debajo, bateando menos de 200. O sea, que... Sí, por eso le digo. O sea, es que ha tenido un inicio lento. Un inicio lento, indiscutiblemente el caso. Pero, para mí es cuestión de tiempo para que el juez tome el ritmo. No, claro, yo opino lo mismo. Pero, ya el público votó. No, yo me voy con la gente de Twitter. La gente de Twitter como que tiene ese flow. Tú te vas con la gente de WhatsApp. Yo me voy, no. Te vas con la gente de Nueva York. Que tú llamaste al ejecutivo y dijiste, What's your name? Aaron George. Yo doy los datos.